Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública. Me complace conectarme con todos ustedes y rápidamente para hacer un contexto especial además con el doctor Víctor Ramos. Él es el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. El motivo que nos reúne y que nos encuentra de manera virtual es la primera convención virtual pero que corresponde a la convención anual que realiza el Colegio de Médicos Cirujanos. Buenas tardes doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación. La pandemia nos ha llevado a todos a aprovechar la tecnología y qué mejor que hacerlo para además hablar de la medicina en tiempos de pandemia. Sobre esto se centra todo lo que es la convención doctor. Sí, no, la convención tiene varios temas, no solo del COVID, también de los créditos compulsorios que hay que coger para recertificar que incluye dengue, chikungunya, zika, ética, control de infecciones, manejo del dolor. También hay una sección de cáncer de cabeza y cuello que fue la que corrió esta mañana. Y básicamente estamos muy contentos con la recepción. Ayer teníamos, todavía no tengo los números de hoy, pero teníamos 3.600 registrados y 3.300 conectados en la convención virtual, ¿verdad? Se hizo un estudio con una línea de internet extremadamente fuerte, ¿verdad? Para poder soportar esta cantidad de personas. Nos dicen los técnicos que han hecho otras convenciones en Puerto Rico desde que empezó la pandemia, que la más grande había tenido 500 participantes. Así que, que estamos conformes con, y la gente está reaccionando muy contenta tanto con, con la parte de la conexión, como con la parte de la, de la, de las educativas que, que se están dando. Tenemos un call center que es el 787-650-6966 para alguien que pueda tener un problema técnico. El call center abrió desde ayer a las 6 de la mañana para médicos que por alguna razón no pudieran conectarse. Muchas veces son los que son mayores, ¿verdad? Que tienen usualmente, no son tan hábiles con la, con la tecnología y, y a veces llamaban para cosas sencillas, pero eran importantes, que no podían oírla, que no podían, y realmente era que, que tenían que, que, que no sabían muy bien manejar la tecnología, pero la recepción que he tenido es que han estado muy contentos con, con la, con la parte, con, con, con ayer hubo una conferencia de COVID del doctor Lemuel Martínez, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, que, que es parte de la coalición científica que nombró el gobernador, el gobernador electo, igual que yo soy asesor de, de esa comisión. Hoy va a estar la última conferencia del estudio de esteroides del doctor Cabanilla y el doctor Morales, también de COVID, y mañana también la última es de COVID en pacientes pediátricos, más todas las de los cursos obligatorios. La gente ha estado muy contenta. Hoy por la noche, a las siete de la noche, hay un, un concierto virtual del mes croato, ¿verdad? Siempre, usualmente, el sábado por la noche, en nuestra gala, esto, obviamente, no puede haber gala, pero va a haber un concierto virtual con el mes croato y va a haber algo muy bonito relacionado a lo del COVID. Esto refleja, además, la unión y el esfuerzo por establecer estrategias claras, doctor, en especial, además que unifican lo que puede ser el sistema saludista del país, enfocado no solamente en la capacitación y en la actualización de datos, sino también en la posibilidad de conocer realmente el número de doctores, como usted bien lo ha dicho, que están abocados, además, por mantenerse unidos, enfocados en las mismas, siguiendo quizás las mismas estrategias. No, definitivamente, la gente, además, aunque sea virtual, le gusta interaccionar, ¿verdad? Usualmente, la convención del colegio es la más grande que se hace de medicina en Puerto Rico y la gente, muchos viajan de Estados Unidos y de otras partes del mundo y cuando andan en grupitos, según la clase de la que uno sea, ¿verdad? Esto, y la gente le encanta la convención porque ve a gente que no ven todo el año, que estudió medicina con ellos, que hizo residencia con ellos, pues este año no lo podemos hacer esto presencialmente, pero lo podemos hacer virtual y este año tenemos de Estados Unidos probablemente más conectados que nunca, ¿verdad? Porque usualmente en la convención la gente tiene que viajar y venir, ahora se puede conectar desde Estados Unidos, así que la gente ha estado muy contenta, ¿verdad? Otro tema que estamos trabajando, a los que nos escuchan, que nos han llenado la encuesta de telemedicina que se le envió, eso es, nosotros tenemos que certificar 3.500 médicos en telemedicina antes de que se acabe el año, es un reto bien grande, pero empieza por llenar esa encuesta y en 24 horas la llenaron 1.067 médicos, así que los que no lo han llenado, los primeros 3.500 son los que son, así que el que no ha llenado la encuesta, busque a Eli Blas que le mandó el colegio con la encuesta para que pueda acceder a la certificación totalmente gratuita de telemedicina. Doctor, esto además es importante, la programación continúa, la programación de la convención, mañana tienen todavía parte de la información que van a difundir, sin embargo, si hay personas que quisieran agregarse a esta convención el día de hoy o mañana a primera hora, ¿podrían hacerlo? Sí, en el perfil del colegiado es donde entra y se registra la convención, incluso puede entrar a la sesión de la tarde que está corriendo hoy, más el concierto de por la noche y la sesión de mañana, por la mañana, el domingo acaba el mediodía los trabajos, así que pueden conectarse y los que tengan problemas, pues llaman al consente 787-650-6966 si tienen algún problema técnico. Son muchos los retos que han sabido además responder no solamente los profesionales del área de salud, sino también darse la tarea de interactuar mucho más con la tecnología y en especial cuando se refiere a temas de convención. Son más las personas que se van a sumar y también cuáles son esas primeras impresiones que empiezan a tener en cuanto al tema de la telemedicina. ¿Están realmente abiertos, además de recibir su certificación, de poder aplicarla? ¿Cuál ha sido hasta este momento la percepción que han podido obtener de los que quieren participar en la certificación? No, la gente, la gente está en 24 horas 1067, la gente está muy ávida a hacerlo de telemedicina, los ha ayudado a mantenerse en comunicación con sus pacientes durante toda la pandemia y que no se deterioren, porque muchos pacientes deterioran sus condiciones crónicas porque le tienen miedo al COVID y no van a tratarse de las condiciones crónicas y como yo le digo, quedarse en su casa enfermo nunca es una opción. Usted tiene que comunicarse con su médico que le va a decir, usted está estable, usted necesita una visita ya sea presencial o por telemedicina, o usted está tan comprometido con su salud que tiene que ir al hospital. Esas son las opciones que va a tener, pero comunicarse con su médico es importante. Desde el principio trabajamos esto en la pandemia, el presidente del Senado, Tomás Rivera Char, nos convocó, estuvimos un grupo grande, incluyéndome a mí, al secretario de salud designado, doctor Carlos Mellado, para hacer lo que fue la resolución 491 que proveyó para eliminar las certificaciones y todo esto durante el periodo de pandemia hasta el 31 de diciembre y los referidos y todos otros aspectos relacionados para poder mantener el tratamiento de los pacientes. Así que sí, la realidad es que hemos estado trabajando con el asunto de poder mantener a los pacientes atendiéndose conectados y que no se deteriore sus condiciones crónicas, porque con el COVID tenemos suficiente para para que tener el asunto del deterioro, que eso fue crítico en María, más de la mitad de las muertes asociadas al huracán María fue por deterioro en las condiciones crónicas del paciente por no atenderla. Así que no queremos que nos pase eso también al COVID y que salgamos de la pandemia y que después el deterioro de condiciones crónicas cree más muertes que el mismo COVID. Así que necesitamos que la gente se siga atendiendo. Muchísimas gracias por atendernos, doctor. Sabemos que el tiempo apremia y que además la programación que tienen prevista es de tiempo exacto. Le agradezco que nos atendiera y que nos acompañara en la revista de Medicina y Salud Pública. Siempre hable. Conversamos con el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. El tema del día de hoy fue la convención anual. Incluso este año además hablaron en especial de la medicina en tiempos de pandemia, pero no dejaron a un lado todos los otros temas que el doctor nos mencionó. Así que yo los invito a que sigan en la programación de la revista MSP. Síguenos en Twitter e Instagram. Soy Giseta Arellano. Me complace acompañarlos y será hasta una nueva edición. Gracias. 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 Gracias.